hola a todos bienvenidos a en casa con pati bienvenidas también las personas que están aquí por primera vez para hoy les tengo unos cuadros muy fáciles de hacer usando lienzos pintura y gravilla la inspiración fue tomada de este cuadro que vi en home sense y al final del vídeo les quiero mostrar cómo recicle un cuadro que tenía ya viejito y quería cambiarle el look bueno aquí los dejo con el vídeo espero lo disfruten los materiales que vamos a necesitar son cuatro lienzos de 23 centímetros por 30.5 centímetros estos los compré en el dólar store también vamos a necesitar gravel o gravilla también está la conseguí en el dólar store y ya viene pintada de plateado pero si ustedes no la pueden conseguir así pueden conseguir la que es gris y la pintan la lavan que quede bien limpia y la pintan del color que ustedes deseen hacer el cuadro glitter o escarcha plateada pintura gris plateada y pintura blanca las dos son pinturas acrílicas ustedes pueden combinar los colores que deseen simplemente lo que tienen que hacer es que coordinen los colores una brocha y un pegante líquido fuerte en esta oportunidad voy a usar el crazy glue porque para cuestiones del vídeo necesitaba que pegara rápido pero ustedes pueden conseguir otro tipo de pegante que sea fuerte para hacer este tipo de proyectos mad page y una vasija plástica que más adelante les voy a mostrar para qué la vamos a usar como ven aquí coloque mis lienzos en forma horizontal ustedes los pueden colocar en forma vertical si así lo desean si es una pared angosta lo aconsejable sería ponerlos en posición vertical si es una pared un poco más ancha lo conveniente sería ponerlos en forma horizontal el tamaño del lienzo también va a influir mucho para la pared donde quieran hacer este proyecto entonces lo que hice fue poner los cuatro lienzos en forma horizontal y ya los voy a empezar a pintar voy a empezar con la pintura blanca la voy a poner en la parte de abajo de los cuadros que están en la parte de abajo y en la parte de arriba de los cuadros que están en la parte superior en el medio no vamos a poner pintura porque en el medio vamos a poner la pintura gris ahora lo que vamos a hacer es esparcir la pintura blanca sobre el lienzo con la brucha la parte del medio no la vamos a tocar y no vayan a olvidar la parte de los lados de los cuadros hacemos exactamente lo mismo con los cuadros que están en la parte de arriba el siguiente paso es poner la pintura gris o plateada en lo que va a ser la mitad de los cuadros la vamos a esparcir con la brocha y vamos a tener cuidado de que no se mezclen mucho los colores al final se van a mezclar pero pues vamos a tratar de que lo que es el centro quede un poco más oscuro de lo que es las partes inferiores y superiores del cuadro ¡Gracias! Si necesitan más pintura gris pueden poner más pintura gris o si les ha quedado muy oscuro también pueden poner más pintura blanca en las partes de abajo y de arriba para que les quede un poco más claro. Y antes de ponerlos a secar vamos a poner la escarcha para que pegue sobre la pintura. Mientras los cuadros se secan vamos a usar un poco de la gravilla y le vamos a poner mad patch y glitter. El mad patch es para que el glitter pegue. La vamos a mezclar y la vamos a dejar secar. Si no consiguen el mad patch pueden mezclar un poco de pegante líquido con un poco de agua. Antes de que los cuadros se sequen completamente lo que hice fue levantarlos del papel donde los estoy pintando para que no se vayan a pegar. Cuando ya estaban los cuadros completamente secos comencé a pegar la gravilla con el crazy glue. Esto lo tuve que hacer por partes porque la gravilla, perdón, el crazy glue pega muy rápido. Y esto lo hice hasta cubrir toda la parte del centro del cuadro. Esperé un momento para que secara el pegante y lo que hice fue voltear los cuadros para que soltaran la gravilla que no estaba pegada. Y en esos espacios que quedaron vacíos puse un poco más de pegante y más gravilla. Esto lo hice varias veces hasta que me gustaron como quedaron los cuadros. Si a ustedes les gusta con menos piedras lo pueden hacer con menos piedras. O si les gusta con más piedras o con figuras lo pueden hacer con figuras. También como ven lo que hice fue poner un poco de piedras sobre el lienzo que se vieran como sueltas, que no estuvieran pegadas en el centro para darle un poco más de interés a los cuadros. Y rellenando los espacios vacíos. Para terminar pueden poner la gravilla que tiene la escarcha o pueden poner pegante común y corriente lo pueden poner encima de las piedras. Para esto tienen que esperar de que todo esté seco y ponen la escarcha encima del pegante. Al otro día cuando ya estaban listos para colgar, mi esposo tenía la muy buena intención de poner cuatro puntillas y nivelarlos. Pero me parecía que quedaban más bonitos, bien juntos, que los cuadros quedaran bien pegados. Y me parecía que iba a ser muy difícil para poner las puntillas y nivelar los cuatro cuadros. Entonces lo que decidí hacer fue pegar los cuatro cuadros asegurándome que quedaran bien derechos. Después rellené los espacios que habían quedado, los rellené con un poquito más de gravilla. Ese es opcional, si ustedes quieren colgar los cuadros individualmente lo pueden hacer. Yo quería que me quedaran bien pegados, bien juntos, entonces por eso hice esto. Vamos a usar la misma técnica para este cuadro, pero lo vamos a hacer con un solo lienzo. El lienzo que voy a usar es de 30.5 x 40.5 centímetros. Glitter, pintura plateada, pintura blanca, pintura roja, pegante líquido, gravilla y una brocha. Si van a hacer este cuadro grande les recomiendo que usen un metro. Aquí lo que hice fue marcar el centro del lienzo y de ahí empecé a poner la pintura roja. Después puse la pintura plateada y por último la pintura blanca. Este empecé a hacerlo mal, así que háganlo como les digo y no como lo están viendo en el video. Tenía que haber empezado por la pintura blanca y luego degradar los colores más oscuros. Pero empecé por la roja y entonces se me hizo una mezcla que pensé que no la iba a poder arreglar. Lo que hice ya en desesperación fue mezclar todos los colores, como ven aquí en el video. Y al final lo que hice fue ponerle un poco más de pintura roja en el medio y comenzar a degradar los colores. Después le puse un poco más de pintura blanca a los lados para que quedara un poco más claro. Moraleja, aprendan de mis errores. Aquí hacemos lo mismo que hicimos con los cuadros anteriores. Ponemos el glitter encima de la pintura húmeda y lo dejamos secar. Cuando ya esté seco el lienzo, vamos a poner el pegante líquido. El siguiente paso es exactamente igual que hicimos con los otros cuadros. Vamos a esparcir la gravilla y vamos a ponerle gravilla con escarcha. O pueden esperar a que todo seque y le ponen un poco de pegante líquido sobre la gravilla y le ponen la escarcha encima. Y esto es lo mismo que hicimos con los otros cuadros. Voltean a ver cuál gravilla está suelta y si necesitan ponerle un poco más, pues le ponen un poco más. Este ya es el cuadro terminado. Y quería mostrárselos para darles diferentes opciones de colores. Y por último, les quiero mostrar este cuadro que voy a reciclar. Es un cuadro que ya no usaba porque no le va a la decoración de mi casa. Entonces decidí cambiarle los colores para usar unos que le vayan más a tono a la decoración de mi hogar. Para esto voy a usar un papelillo metálico, matte patch, pintura plateada y blanca, y una brocha. Lo que hice fue cubrir el color mostaza que no me gustaba. Lo cubrí con la pintura gris y con la pintura blanca. Eso fue todo lo que hice realmente. Este es para darles una opción a ustedes de que usen lo que tienen en su hogar para cambiar las decoraciones. Muchas veces tenemos cosas que ya no nos gustan y que decimos, bueno, esto lo voy a donar o voy a salirme de esto porque realmente ya no lo uso. Pero podemos darles otros usos, podemos cambiar el look de estos artículos y darles una nueva vida. Hay opciones para las cosas que tenemos ya en nuestro hogar, para volverlas a querer y apreciar. Aquí estoy usando el matte patch para pegar el papelillo metálico. Con el papelillo lo que hice fue hacer unas figuras como de árboles. Eso fue todo lo que hice para este cuadro. Como ya les dije, es para darles ideas de cómo cambiar artículos que ya tengan en casa. Aquí les dejo el antes y el después. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos en un próximo video. Bye!